A día de hoy, la mayoría de nosotros usamos dispositivos digitales. El uso adhesivo de todo tipo de dispositivos electrónicos, en especial las pantallas de computadoras y celulares móviles, hacen que muchos de nosotros nos preguntemos si realmente las pantallas afectan a nuestra visión. Después de estar mucho tiempo fijando la vista en la pantalla del monitor, tal vez has sentido los ojos irritados, secos o con comezón, incluso tu visión se vuelve borrosa o tu cabeza comienza a dolerte un poco, pues esto sucede por esforzarse demasiado para concentrar la vista en la pantalla. Pero, ¿estar frente a la pantalla de una PC, viendo vídeos o jugando videojuegos realmente es la culpable de nuestra vista cansada? Según estudios, se muestra que entre el 50 y el 90% de las personas que trabajan frente a la pantalla de una computadora tienen algunos síntomas de problemas en los ojos. Las horas y horas de enfocar la vista de cerca sin tomar un descanso usualmente son los culpables principales. Este problema es tan común que incluso tiene nombre, síndrome visual informático. Dicen que las personas normalmente parpadean aproximadamente 18 veces por minuto, lo que humecta naturalmente los ojos, pero los ritmos de parpadeos se reducen al ver la pantalla de una computadora o de otro dispositivo digital, y eso puede causar que los ojos se calienten, se sequen, se pongan rojos o piquen. Es decir, al sentarse demasiado cerca del monitor o sostener un dispositivo móvil más cerca de los ojos de lo que normalmente sostendríamos un libro o un periódico, también es un problema, porque forzamos los ojos a que trabajen duro de lo usual, cuando nos enfocamos a ver tamaños diminutos de letra. Eso quiere decir que también al leer un libro de cerca por mucho tiempo, puede hacer que nuestros ojos se cansen. Pero siguiendo con lo de estar frente a la pantalla de una PC, ¿cómo afecta la luz de la pantalla a nuestros ojos? Tras un largo día frente a la pantalla de una PC, es evidente que nuestros ojos estén cansados, y en algunos casos incluso percibimos una obvia sensación de sequedad ocular. Es cierto que estar un gran número de horas frente a la pantalla tiene sus efectos sobre el bienestar visual, algunos de ellos son. Fatiga visual. El uso continuo de una PC provoca fatiga visual, pues nuestros ojos deben realizar un continuo esfuerzo para enfocar de cerca durante un largo periodo de tiempo, lo que hace que al final del día los mismos estén inevitablemente cansados. Este efecto sucede cuando tenemos la pantalla muy cerca de nuestros ojos, o cuando la iluminación ambiental no es la adecuada, lo que hace que tengamos que esforzarnos más. Luego tenemos la sequedad ocular. Aunque son muchas las causas del ojo seco, no hay duda de que uno de los efectos de permanecer mucho tiempo frente a una pantalla es la reducción de la frecuencia con la que parpadeamos, lo que se traduce en una menor posibilidad de hacer que nuestros ojos se humecten adecuadamente a lo largo del día. Esta es la razón por la que muchas veces al dejar de usar la computadora sentimos nuestros ojos no sólo cansados, sino también secos. Entonces ¿Nuestra visión puede dañarse por estar frente a la pantalla de una PC? Pues aunque la fatiga y la sequedad visual son los síntomas más comunes que afecta a nuestros ojos, tras el uso prolongado de una pantalla, este hábito no afecta a la vista ni puede producir a mediano o a largo plazo una reducción de la misma. Tampoco puede dar inicio a la presencia de errores refractivos, como la miopía, hipermetropía o astigmatismo, es decir problemas de la vista. Lo que sí es cierto, es que la fatiga visual por el uso de pantallas puede acentuar las molestias como la presbicia, es decir la visión borrosa de cerca con la edad y el ojo seco, pero podemos tomar algunos pasos rápidos y fáciles para reducir la fatiga visual y la sequedad en los ojos. Primero hay que bajar el monitor, debido a que la lectura convencional de un libro o una revista normalmente se realiza sosteniéndolo en una posición baja, por lo cual tener el monitor en una posición recta no es bueno, la parte superior de la pantalla debe estar al nivel de los ojos, lo que permite un ángulo de visión ligeramente más bajo. Después hay que reducir el deslumbramiento, es decir hay que evitar el reflejo de cualquier luz en la superficie frontal del monitor, la distancia preferida de visualización es de entre 50 y 100 centímetros, desde el ojo hasta la superficie frontal de la computadora. También hay que tomar en cuenta lo que llaman el enfoque de tres, parpadear, respirar y descansar, debido a que parpadeamos menos cuando vemos una pantalla, tenemos que recordar parpadear a menudo para humectar los ojos, luego la respiración correcta puede relajar los músculos de los ojos, así que hay que ser consciente de la respiración, especialmente en situaciones estresantes. Y por último debido a que el trabajo en una computadora a menudo requiere concentración intensa, los descansos frecuentes son necesarios, porque nuestros ojos simplemente no están diseñados para utilizarse a una distancia tan cercana por mucho tiempo, por eso es muy importante tomar un descanso y alejarse un momento de la pantalla, al hacer estos pequeños ajustes podemos reducir la tensión en los ojos, también mejoraremos nuestra salud en general. Este es un tema de la cual quería hablar, porque se trata de la salud visual y también porque está relacionado con la tecnología, la mayoría de nosotros nos mantenemos mucho tiempo frente a una pantalla, ya sea de una computadora o un celular móvil, por eso investigué por qué nuestros ojos se cansan y cuál es la verdadera razón por la que sucede esto y quería compartírselos. Bueno esto sería todo por hoy, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.